Bueno, el día de hoy vamos a afianzar el concepto de qué es la nube, cómo trabajamos a través de una nube de datos como es DRAI y con elementos compartidos. La pregunta en el foro es, ¿qué ventajas le ve a usted el trabajo desde DRAI utilizando documentos compartidos? ¿Qué diferencia hay entre enviar un documento vía Gmail, vía correo electrónico o compartirlo para que las personas puedan acceder al documento? Entonces, nos vas a contar qué facilidades, qué bondades, qué características le ves a trabajar en la nube, qué te parece bueno, qué te parece malo y por qué ahora todos los usuarios deben trabajar con documentos compartidos. Después de vivir esta experiencia de trabajar con documentos compartidos, queremos oír tus apreciaciones. Entonces, ese es el foro para el día de hoy, hablar sobre ventajas y desventajas que tienen trabajar con documentos compartidos que están ubicados en la nube.